Adivac es una bomba inseticida de descarga para la eliminación de plagas en tu cultivo. Es un aerosol que facilita su dispersión 360 grados en la zona de cultivo. Con la bomba inseticida podrás erradicar, entre otros, plagas de araña roja y mosca blanca. También elimina huevos y larvas para evitar la reproducción de los mismos. Con una sola bomba podrás tratar una sala de 65 metros cúbicos. Cada bote contiene 100 mililitros de insecticida. Es muy sencillo de utilizar, solo debes retirar el precinto y activarla como os mostramos a continuación. No es tóxico para las plantas, por lo que se puede utilizar con el cultivo en marcha. Para activar la bomba inseticida basta con ejercer una ligera presión y un suave giro sobre su tapón. Si quieres pararla, solo debes girar el tapón y pararla de forma automática. Mantén los focos y la estación apagada y los ventiladores en marcha para facilitar su dispersión por la sala. Este producto ya está disponible en nuestra web tecnocultivo.es. ¡Te esperamos!